Bienvenidos, viernes, a mi compañera Yuriria Sierra, que te vaya muy bien. Eres de casa, eres uno de los activos más importantes, una de las periodistas más importantes y serias, no sólo de esta empresa, sino de este país. Y bueno, seguiremos viéndote, saludándote y escuchándote en imagen y como tú dices, no más es darle vuelta y volvernos a reencontrar. Y a mi compañera Cristal Mendivil, que el próximo lunes toma el horario de las 2 de la tarde, el mayor de los éxitos. Soy Gustavo Adolfo Infante. El día de hoy les quiero decir que nos dormimos confundidos porque tuvimos dos versiones. Una decía que era inocente y otra que era culpable. Uno que salió el 18 de este mes y otra que se iba 11 años a la cárcel. ¿Qué fue lo que pasó con Héctor N? Aquí te enteras antes, creer mejor que cualquiera en de primera mano. Adiós, tuño, buenas tardes. ¿Qué tal, Gus? Erika, Lalo. Muy buen provecho tengan todos ustedes. Y bueno, seguimos con más de la exclusiva que generó Gustavo Adolfo Infante con nuestra queridísima Paquita, la del barrio. ¿Quién le confesó cuál fue la mayor pérdida de su vida, de su corazón? Aquí lo tiene que ver. De acuerdo. Erika González, muy buenas tardes, Monterrey. No volvió un presente. Aquí presentes. Oiga, vamos a hablar ahora de Guadalajara, El Potrillo, porque ahí se presentó en un evento que apoya a la niñez de este país. Así que es una buena noticia en el espectáculo y no se lo pueden perder porque tenemos todos los detalles. Desde el Hospicio Caball. Este es uno de los lugares, patrimonios mundiales de la humanidad. Qué lugar tan hermoso. Y hablando de hermosos, Lalo Carrillo. Lalo, qué bien, ¿sabes? Sí, Lalo, tú no estás muy bien. Oigan, yo les voy a platicar que Gloria Trevi se presentó el día de ayer con su Isla Divina Tour. ¿Y qué creen? Aquí en la Auditorio Nacional dedica un conmovedor mensaje, nada más y nada menos que a Maribel Guardia. Y aquí lo tenemos, por supuesto. Vamos a disfrutarlo juntos más adelante. Exactamente. Y en toda materia, señoras y señores, como lo acabamos de informar ayer, alrededor de las nueve de la noche, después de más de tres horas del veredicto y alegatos finales, un juez de control del reclusorio Oriente de la Ciudad de México, del caso de Héctor N., dio su veredicto, pero no entendimos qué pasaba eso. La información que les voy a dar es muy importante. Dani ya está enterada. El pasado 10 de mayo concluyó la etapa final del juicio de Héctor N., acusado por su hija, Alexa Hoffman, de abuso sexual y corrupción de menores. De esa última audiencia, al concluir alegatos testimoniales y en la que su señoría pudo escuchar a las partes y al mismo Héctor, se determinó que dentro de las siguientes 24 horas el juez daría su veredicto. El plazo se cumplió y el día de ayer, 11 de mayo, a las 6 de la tarde, la audiencia inició. Al paso de dos horas con 40 minutos, las representantes legales, tanto de la defensa como de la parte acusadora, abandonaron el edificio de las salas orales del reclusorio Oriente. Primero y por una puerta lateral al edificio, mediante un permiso especial, a bordo de su camioneta se retiraron la abogada Olivia Rubio, Ginny y Alexa Hoffman. Minutos después, por la puerta principal, salió la licenciada Samara Ávila, defensa de Héctor N. No, vamos a contestar preguntas, permítanme por favor, la información que les voy a dar es muy importante, Dani ya está enterada, es buena noticia, en el punto estricto que está absuelto el señor Héctor Parra, de los siete abusos sexuales. Vamos todavía a una segunda audiencia para el día 18 de mayo, por cuanto al otro delito de corrupción de menores. Los siete tocamientos que le comenté siempre a Dani y a ustedes que no había cometido el señor Héctor Parra, está siendo absuelto, esto es, no va a ser condenado por ese delito. Sin aventar las campanas al vuelo, pero presumiendo lo que bajo su óptica en derecho penal considera buenas noticias, la licenciada Samara Ávila compartió que el próximo 18 de mayo habrá una siguiente audiencia. Tenemos un pendiente de corrupción de menores, es otro tipo de delito derivado de, pero no en su conjunto. Vamos a esperar para el 18, tenemos la siguiente audiencia, tenemos que ser muy respetuosos de lo que va a resolver el juez el día 18. No les puedo adelantar, sí, correcto, el 18 de mayo, no les puedo adelantar más información porque todavía no concluimos. El día que ya tengamos un cierre al 100% de la información, se las vamos a compartir. Y por su parte, la hija mayor de Héctor Ené, Daniela Parra, quien ha acompañado a su papá en todo este proceso, aseguró que sigue confiada de que el próximo 18 de mayo todo se resuelva a su favor. Pues estoy, estoy impactada. Mi papá, mi papá está bien, mi papá está tranquilo. Ante el anuncio de la licenciada Samara Ávila asegurando que Héctor Ené fue absuelto de uno de los dos delitos que se le imputaban y que será el próximo 18 de mayo, cuando se determine su situación jurídica. Daniela Parra, hija del imputado, quien no ha soltado de la mano a su padre durante todo el proceso y quien desde el día uno reiteró la inocencia del actor ante los señalamientos que enfrenta, se hizo presente a las afueras del reclusorio Oriente. Pues estoy, estoy impactada. La verdad que estábamos totalmente confiados, estamos confiados, seguimos confiados. Como saben, fue absuelto de los delitos sexuales, que eso, gracias a Dios, es una gran noticia. Ahora solo hay que esperar a que el 18, pues, se solucione. Mi papá, mi papá está bien, mi papá está tranquilo, mi papá está confiado, como siempre se los he dicho. Mi papá está muy bien, confiado, que tenemos la verdad de nuestro lado y siempre hemos dado la cara, siempre con la frente en alto, entonces estamos muy tranquilos. Falta ahora, pues, nada más que mañana pueda yo hablar con él y que me diga cómo está, pero sé que él está bien, tú ya hablaste con él. Sam lo vio, Sam lo vio, yo no lo pude ver, pero mi papá confía en Dios y eso es más importante, ninguno. Durante los 22 meses que lleva el proceso de su padre, Daniela ha vendido tamales y ha buscado el apoyo para el actor en todos los aspectos, siendo así aplaudida por muchos a quienes hoy agradece su apoyo. Gracias, no tengo cómo agradecerles tanto cariño, tanto amor por ustedes, por ustedes, es que estamos aquí, que seguimos de frente y que seguimos de pie, de verdad, gracias, gracias infinita por nunca dejarnos solos, ni a mí ni a mi papá, muchas, muchas gracias. La fe, nunca he perdido la fe, confío en Dios, mi papá tampoco pierde la fe, confío en Dios, y siempre con la frente en alto, con la verdad que nos asiste y la justicia que nos está haciendo, nos está, está con nosotros, sí. El juez es imparcial, eso tienen que ser todos los jueces, la justicia tiene que ser imparcial y si Dios quiere, así será en este caso, como fue hoy, hoy fue una gran respuesta, no la que esperábamos al 100, pero realmente estamos felices, contentos, esperanzados, y pues, con fe, con mucha fe. Y ojo, esto era lo que se decía una vez que culminó esta primera audiencia, sin embargo, el equipo legal de Alexa N, encabezado por la maestra en Derecho, Olivia Rubio, a través de un comunicado, dejó claro que el actor no es inocente, y ponga mucha atención porque dice, después de haber analizado todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, el día de hoy, un juez del sistema procesal penal acusatorio de la Ciudad de México, determinó la culpabilidad de Héctor N por el delito de corrupción de personas menores de edad agravado, por hechos cometidos en agravio de su hija, APH, cuando ésta tenía entre 6 y 14 años. Y continúa, en fechas próximas se llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en la cual se determinarán los años de prisión que el sentenciado deberá de cumplir, conforme a lo que dispone la legislación aplicable. Continuar a las leyes mexicanas protegen a las víctimas de delitos, quienes tienen múltiples derechos, entre otros, a no ser revictimizadas a la verdad, a la justicia, ya que preserve su dignidad, estos deben de ser respetados por medios de comunicación, personas, comunicadores y en general por la sociedad. Y luego finalmente lo firma la maestra Olivia Rubio, y esto lo lanza alrededor de las 10 de la noche del día de ayer, es decir, una hora después de la audiencia, después de salir. ¿Qué fue lo que pasa? Y vamos a analizarlo. Yo estaba pendiente para poder transmitir y decir, entonces lo primero que nos llega es que era... Absuelto. Absuelto. Bueno, que primero culpable. Ah. La primera información que nos llega a Osiris, nuestro director de información, y a mí es que era culpable. Entonces dije, bueno, vamos a entrar. Ahora, es culpable, pero entonces en el momento que estoy ahí que es culpable, me dice Carlos Ortega, no Gustavo, me están dando otra información, porque hay un chacaleo ahorita con... ¿La abogada? Con Samara. Samara Díaz. Ávila. Samara, pero no sé por qué no está. Samara Ávila, la abogada de... Y dice que está absuelto de siete delitos. Entonces primero tenemos que era culpable, después que era absuelto y que quedaba uno pendiente. Poquito más adelante, como a los 15 minutos o 20 minutos, sale el comunicado que acabamos de ver, de la licenciada Olivia Rubio, donde dice que es culpable. Exacto. Entonces le hablo yo a Olivia y le digo, oye Olivia, que me puedes explicar. Y me dice, ok, los delitos de abuso sexual, que son los tocamientos, esos se desecharon, porque a lo mejor no fueron siete, a lo mejor fueron 100, 200 o más. Era 720 o 200, dijo el juez. 720 o 200. Pero el de corrupción de menores agravados en una persona menor de 18 años de edad, entre los cuatro y los 16 años, que es cuando Alexa deja de ver a su papá, eso es, por lo cual se queda en la cárcel y va de 10 años en adelante. Entonces, después de eso, le marco por teléfono yo a Samara Ávila, a la abogada, le digo, oye abogada, me acaba de decir su contraparte, todo esto en vivo. La licenciada Rubio, lo siguiente, me dice, sí, resultó culpable, pero vamos a ver. Y de los otros fue absuelto de los siete, de los ocho delitos, ok. Pero ahora, ¿qué pasa? Todavía hay mucho camino en esto, porque se van a inconformar, después de eso se va a ir al amparo, después de una revisión de amparo. Es decir, que estamos como a la mitad de todo esto. Pero el veredicto es culpable el día de hoy, Héctor. Estamos de vuelta y seguimos con el tema, porque aunque a su salida de los juzgados prefirieron no dar declaraciones por medio de una transmisión en vivo, Alexa y su abogada, Olivia Rubio, aseguraron que la contraparte está desinformando. Luego de evitar a los medios de comunicación, cuando llegó y se fue de las salas orales del reclusorio Oriente, donde se han llevado a cabo las audiencias respecto al caso de Héctor N., acusado de abuso sexual y corrupción de menores, a través de sus redes sociales, Alexa Hoffman, en compañía de su representante legal, la maestra Olivia Rubio, desmintieron las declaraciones de la licenciada Samara Ávila, quien aseguró que su cliente, el señor Héctor, había sido absuelto del delito de abuso sexual. Otra vez, como siempre, desinformando. Ya hoy fue la última audiencia y lo condenaron, es culpable. Bueno, Oli les va a dar como más detalles, pero solo estamos haciendo este live para explicar un poco de la situación. Luego de explicar paso a paso el desarrollo de la audiencia que duró cerca de tres horas, la maestra Olivia puntualizó. A cada una de las pruebas se empezó a valorarlas. Empezó a decir por qué les daba valor o por qué les restaba valor. Fue que de los hechos y de las pruebas se acreditaba, quedaba acreditado que Alexa había sido víctima por parte de su padre desde los seis años y hasta los catorce años de múltiples abusos sexuales. Que no se podía determinar si eran siete, veinte o doscientos. Así lo dijo literalmente. Y que al no poderse determinar si habían sido siete, veinte o doscientos, el tipo penal que mejor cubría todas estas conductas es el tipo penal de corrupción de personas menores de edad agravado. Y como este delito subsume, comprende todos los hechos de abuso, no iba a condenar por cada uno de los hechos de abuso, sino en conjunto por corrupción. Héctor N., el día de hoy, se dio el fallo condenatorio por el delito de corrupción de personas menores de 18 años de edad. Y conforme lo marca el código, el juez determinó, determinó que el próximo 18 tendremos una audiencia para individualización de sanciones. Es decir, el próximo 18 de mayo determinará a cuántos años quedará condenado Héctor N. por la comisión del delito de corrupción de personas menores de 18 años de edad agravado, que es un delito que se cometió, que es un delito continuo. Desde que Alexa tenía seis años hasta los 14 años de edad. Importante tener toda la información para que vayamos entendiendo esto, porque, mire, sin embargo, aproximadamente una hora después de que Alexa y la abogada Olivia Rubio hicieron su transmisión, Daniela Parra regresó a sus redes sociales para sostener que, a pesar de lo que digan, la verdad está de su parte. Amigos, pues, cada quien puede decir lo que quiere, cada quien se rasca con sus propias uñas, pero la realidad es que la verdad está saliendo a la luz y nosotros no nos vamos a cansar hasta que mi papá salga por esas puertas, pase lo que pase. Entonces, pues, que digan lo que quieran, que la verdad está de nuestro lado y de la justicia divina nadie se escapa. Entonces, pues, es lo único que tengo que decir al respecto. Gracias. Mira, Daniela es una chica que su papá está en la cárcel. Entiendo el amor por su padre, la manera en que lo ha defendido, cómo ha trabajado para obtener recursos hasta ahí. Y para tener más claridad sobre lo que engloba el cargo de corrupción de menores, Alexa N compartió la definición estipulada en el Código Penal Federal artículo 201. Comete el delito de corrupción de menores el que induzca, procure, facilite e obligue a un menor de 18 años de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. Y continúa al realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos al autor de este delito se le aplicarán de 5 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil días de multa. Esto dicta la ley. Perfecto. Ahora sí ya tenemos panorama. El panorama es muy complicado y creo que la abogada quizá no le explicó bien a Samara Avila, a Daniela, no le explicó bien porque ella estaba muy contenta, ella estaba muy feliz y el delito por el cual el juez dijo que era culpable en esta primera instancia es un delito muy grave. A ella no, pero a ti sí, porque hoy en la mañana ya se desvice ella misma. Justamente, mira, el día de ayer que estábamos viendo la transmisión de este vivo que hace la maestra Olivia Rubio junto con Alexa, la maestra Olivia en este en vivo decía es cierto, la abogada está diciendo la verdad a medias, no está mintiendo, está diciendo una verdad a medias. ¿Por qué? Porque si se le absuelve de estos siete delitos explicado por la maestra Olivia Rubio, decía, es cierto, se le absuelve, pero por lo mismo que el juez encontró que no se podía cualificar o cuantificar si eran siete, veinte o doscientas y remarcó en tres ocasiones que literal había dicho esto el juez, que lo mejor era englobar todos estos desafortunados momentos en el delito de corrupción de menores y que una vez agravado y que una vez ya clasificado como tal se le dictaminó sí como culpable y solamente el 18 no es que van a ver si es culpable o inocente porque eso lo dejaron entrever la contraparte. La maestra Olivia Rubio lo que dice es el 18 sí es culpable ya, lo único que se va a determinar es cuántos años, por lo menos son diez años, seis meses de acuerdo a la pena que adquiere esto por corrupción de menores agravados. Sí, pero es que no se vale entonces que que Samara Ávila no le diga a su clienta que es Daniela que su papá se va a quedar porque ya lo dictaminaron culpable, eso es lo que yo entiendo. sí, sí. Digo, porque la gente ya está muy enojada la gente en las redes sociales y es que ya te dejaste comprar, ya te compró Sergio Mayer, imagínate nada más Sergio Mayer y cuánto dinero no te dio Olivia Rubio, yo no hago las leyes, no somos jueces, no somos más que el medio que está entre lo que ocurre y el más importante que es usted, el auditorio, somos medios para informar, no podemos tomar una determinación, esa es la realidad de las cosas, pero el momento, la situación jurídica del día de hoy es culpable y que tiene un broncón enfrente Héctor Pá, Héctor N, eso es un hecho y que aparentemente van a apelar porque les queda la apelación, el amparo, la recogida de amparo, tres instancias de peso por lo menos se llevará dos años más. Claro, y el hecho de que la licenciada o maestra en derecho Olivia Rubio haya dejado muy claro que el juez desechó los siete episodios, los siete cargos siete presuntos episodios de abuso para admitir que estamos hablando de una edad de seis a los 14 años, es decir, ocho años de presunto abuso comprobado según la versión de la parte acusadora Olivia Rubio, pues estamos hablando de algo muy delicado que como ella dice genera una individualización de sanciones lo que se dará el próximo 18 de mayo. Daniela pues no estuvo en la audiencia, ya no podía estar presente, por eso es que tiene esta información, si la abogada sale y te dice quedó absuelto, pues te tejas, de siete, de ocho, pero faltaba la otra parte, la otra parte de decir pero ahora está con una culpabilidad por corrupción de menores que hay que irnos hasta el 18 y entonces esperar, yo lo que creo es que aquí hay dos juicios, el juicio legal que tiene los hechos, que tiene una persona detenida desde hace casi dos años que se cumplen en junio, que es el señor Héctor N y el juicio mediático público que está de la parte de Daniela, hay que decirlo también así, porque Daniela genera empatía, credibilidad, la quieren, por otro lado Ginny no y esa también es la verdad, Ginny que también está involucrada en esto defendiendo a Alexa que genera a su hija una desconfianza desde el inicio que si hay unos audios, que si no, que si hizo gira de medios, que no le creen, que se quiere vengar, todos esos cuestionamientos que son una realidad pero pues lo que cuenta es lo que va a decir una autoridad o el juez. Ahora, la maestra Olivia Rubio ayer decía también en este live, decía yo casi casi me estoy jugando y eso yo lo interpreto porque no lo dijo textual, pero ya, más bien, se los voy a decir como lo dijo textual, dijo por favor les pido que esperemos al 18, yo no sé cómo va a justificar la contraparte una vez que se dé con la seguridad que yo tengo, no sé cómo van a justificar el 18 una vez que se dé una pena por más de 10 años, 6 meses, que es lo mínimo que le pueden dar, de qué manera lo van a justificar, no lo sé, pero creo que deben de esperar todas las personas para que el 18 puedan ver la resolución y dijo una vez con esta resolución, Alexa, que está aquí a mi lado, va a poder mostrar las pruebas que tanto convencieron al juez. Y esa es la realidad, son pruebas en mi punto de vista contundentes, realmente contundentes. Ahora, por otro lado, el caso de Ginny Hoffman que no hace click con la gente y otro caso que esto huele como a corrupción, como que un diputado estuvo metiendo las manos porque él hizo todo lo posible para que la gente creyera que gracias a él Péctor N estaba en la cárcel que es Sergio Mayer. Pero también le habla Olivia y le dice, como él se los presentó, él le llevó el caso a Olivia Rubio, a la maestra Olivia Rubio, le habla y le dice, oye, detuvieron a Parra, pero me lo dijo hoy en la mañana en YouTube, ella nunca pensó que lo que Sergio Mayer iba a hacer era poner, estoy en condiciones de decir que se acaba de tener a Héctor Parra. y luego por otro lado entonces hay una mala onda de parte de toda la gente porque todo el mundo me ponía, eres un corrupto igual que Mayer, yo qué, yo no sé si Mayer lo vea o no, pero yo no. Claro, dejaron muy claro que ayer de hecho en el en vivo respondían preguntas Alexa N, su abogada defendiendo este caso y dejando claro que el señor Mayer solamente las presentó y hasta ahí no tenía injerencia ni permiso ni autorización como para dar anuncios. que incluso le mandaron una carta pidiendo que no volviera a hablar, o sea, porque le está dando en la torre a este cuate hablando con la poca credibilidad que tiene con el papelón que hizo cuando era diputado. Tiene todo que ver esto con juicios que hemos visto alrededor de la historia en el mundo, no solo en este país que se vuelven así, mediáticos, entonces se genera un criterio porque comienza también un tema de desinformación tremendo y nos incluimos, que si dijeron esto dijo lo otro y entonces va sabiendo las piezas, pero realmente nadie estuvimos ahí, nadie hemos visto la carpeta de investigación aunque tú dices que tienes información que podría darte este panorama de hacia dónde van las cosas. Yo lo he visto. Entonces, pero la mayoría de la gente no y ahí comienza este juicio, yo creo que es esperar porque somos libres, somos democráticos, podemos pensar, generar un criterio, pero creo yo no lapidar ahorita a nadie porque todavía no hay una sentencia ni una resolución definitiva. Hay una resolución que es culpable. Pero una sentencia, es decir, no sabemos todavía. Pero volvamos a, o sea, se trata de analizar las cosas, como dices, y de no emitir un juicio a priori, es decir, sin tener todos los elementos y dejarnos llevar porque volvemos a lo mismo, el día de ayer que hacen el live, los comentarios a la publicación de Alexa eran comentarios muy desafortunados que tuvieron que desactivar y que después de todas maneras seguían comentando por otros medios y se volvió tendencia y cuando vuelves a ver esta parte en donde la abogada dice, bueno, sí, ya se desastimaron esos, ya solamente falta lo de corrupción de menores, entonces te genera duda, ah, ok, lo de corrupción de menores, ¿qué será corrupción de menores? Y cuando te metes a ver el artículo 201 y descubres que cuando te imputan por corrupción de menores tiene que ver con exhibicionismo corporal, realizar actos de exhibicionismo corporal lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas sexuales o cometer hechos delictuosos te asusta. Y yo quisiera saber, digo, nada más decir y abrir el paréntesis en relación a lo que dices, Lalo, porque relacionamos, creo, o al menos hablo por mí, el abuso sexual con una violación, es decir, que tiene que haber como una violación cuando está toda esta explicación de lo que implica, porque la pregunta pública también es ¿cómo abusó o violó a una hija y no a la otra? Eso es que no es una regla o no tiene que ser así porque no todo es una violación. Y acabas de tocar un punto, en efecto, ¿por qué estamos tan polarizados? ¿Por qué queremos ser jueces y tener un veredicto como si estuviéramos en este juicio? ¿Por qué? Porque es una situación tan difícil ver a dos hermanas confrontadas por un caso tan duro, porque cualquiera que sea la resolución es terrible. Un presunto padre que abusa supuestamente de su hija o un padre que presuntamente abusa de su hija o bien una hija que presuntamente difama a su propio padre. Lo que sea es terrible, es muy doloroso y están dos hermanas, una diciendo su verdad o aparente verdad, su versión, y la otra diciendo hay un karma, hay un ar... Es algo terrible que obviamente ha contrapunteado a toda la opinión pública. Finalmente, no somos jueces, no podemos... O sea, es como... Eso me recuerda un poco el divorcio de... Johnny con Amber. De Johnny con Amber. Que todo el mundo opinábamos, que todo el mundo sabíamos. O sea, no somos ni abogados, o sea, no tenemos los elementos, no se han visto las carpetas de investigación. Mira, pasó algo bien similar en ese caso, de hecho, era, ah, fue inocente y sí hubo un cargo del que fue culpable. Pero entonces, como de varios fue inocente, se quedaba que era inocente. Y sigue la gente opinando diferente. Y no, finalmente sí tenía cierta culpabilidad. Estamos tan informados que desinformamos. Sí, sí. Porque te duele algo. A ver, déjame ver qué te duele. Entro a Google y checo qué es... Ah, te duele tal medicina. O sea, es un grave error. Y aquí también yo creo que hay que dejar a un juez que ha estudiado para tener esos elementos y también a dos bufetes de abogados que están defendiendo y personas y familias implicadas. Yo creo que tenemos que ser más respetuosos. El potrillo Alejandro Fernández, pues él puso su granito de arena para apoyar a la niñez mexicana ya que inauguró una de las primeras escuelas comunitarias de música. generoso arriba del escenario y debajo de él. Alejandro Fernández inauguró su primera escuela comunitaria de música Ecos, Música por la Paz en Guadalajara. Si Dios me dio este don, no tengo con qué agradecerle a Dios nada más que contribuyendo con la sociedad para poder hacer de nuestra ciudad una ciudad mejor y una mejor calidad de vida y poder ver a estas niñas y a estos niños poder verlos, transformarles la vida. Y feliz de ver a los niños realizados, tocando con sus nuevos instrumentos, con una sonrisa en la cara que bueno, eso es lo más espectacular. De la mano de la fundación que lleva su nombre y las autoridades de la región, acompañado por parte de su familia como su madre Doña Cuquita y su hijo Alex, el potrillo, se muestró feliz de arrancar este proyecto que contempla la apertura de cuatro escuelas más, recordando que dichas acciones altruistas las aprendió de su padre Vicente Fernández. Lo que sí te puedo decir es que debe estar muy, muy contento porque siempre mi papá fue una persona muy bondadosa de un gran corazón, siempre tuvo el corazón abierto para poder ayudar al prójimo, lo hacía en cualquier oportunidad que tenía, en Navidades ayudaba mucho a los niños, siempre trató de involucrar también a los niños que se involucraran en la música para tratar de sacarlos de la vida difícil, de poderlos llevar por el buen camino. Entonces yo creo que ha de estar contento, feliz y aventando bendiciones. Y sobre todo para mis hijos, para mis nietos y sobre todo que vamos a dejar aquí un legado que eso no lo habíamos mencionado, va a haber un salón, bueno, la escuela que se llama Alejandro Fernández que ni más ni menos va a ser aquí en el Instituto Cabañas que es un lugar reconocido a nivel mundial. El interverte destacó que se busca incorporar a la educación musical a niños y adolescentes en situación vulnerable con el fin de garantizar su acceso a la cultura. Qué maravilla, qué padre dar educación a los chavos de música que es tan importante en todo esto. Además, en un lugar que es patrimonio del mundo es un hospicio, en realidad se hizo como un hospicio allá por mil ochocientos y tantos y fue a principios del siglo pasado entre mil novecientos cuarenta y tantos cuando el gobernador de Jalisco le pidió a José Clemente Orozco que hiciera los frescos que están en la bóveda de los piso caballos que es una verdadera maravilla el entrar y verlos y qué padre que alguien tan representativo tan importante y tan tan influyente en Guadalajara y para Jalisco esté abriendo una escuela ahí, ¿no? Y se ha presentado él ahí, ¿no? Claro, ahí presentó un disco cuando estuvo Morat. Así es. Tú recordás uno de los mejores shows que le he visto, bueno, le he visto tantos mejores shows a este cuate. Así es. Y qué bueno también a través del arte poder apoyar a la niñez creo que es sumamente importante y nada, que puedan también siempre que los famosos hacen este tipo de acciones y utilizan su voz y sus plataformas recursos su imagen todo para hacer algo así su tiempo su influencia oye como dice nuestra productora Alex aquí se quitó todos los alientes y demás iba muy formal a la ocasión potrillo así es oigan pues le llovieron las críticas al señor Edwin Kass la razón y creo que tiene razón el líder del grupo firme no felicitó bueno eso a mí que me importa a sus esposos en las redes sociales por el día de las madres y ni se imaginan cómo le mentó la madre le mentó nos mentó la madre los medios de comunicación yo creo que no todos son iguales así como hay cantantes que le cantan al narco y cantantes que se drogan y demás como si yo digo todos son drogadictos verdad o sea porque nos mientan las madres a todos fuertes críticas recibió el líder del grupo firme Edwin Kass por presuntamente no haber felicitado ni presumido en redes sociales a su ex esposa Daisy Anaí por el día de las madres lo que provocó una fuerte molestia en el cantante quien utilizó sus redes sociales para desmentir aquellos que se atrevieron a asegurar que había descuidado a su familia hola hola familia como están buenas tardes creo que los haters y las páginas de chismes andan muy errados andan valiendo por eso voy a hacer esta historia para aclarar algo yo sí felicité a mi ex esposa sí felicité a mi mamá a mi abuela a mi suegra les hice una comida les traje mariachi les di regalo pero a mi no me interesa hacerlo público porque no sé si se han dado cuenta que de un tiempo acá mi vida personal es mi vida personal ya no quiero que la sepan es un malo cansado de las especulaciones aseguró que los detalles no faltaron para quienes son madres en su núcleo familiar entonces con todo respeto mis fans los amo ustedes yo sé que ustedes saben todo pero los otros me dicen que no sirven para nada ni para un buen chisme este así es la cosa pero sí sí felicité de hecho esos arroz yo los compré y los regalos también finalmente y visiblemente Arto lanzó una petición para ciertos medios de comunicación que asegura solo se han dedicado a difundir notas polémicas o embarazosas de su persona ya para cerrar el tema la pensé mucho para hacer este video porque no me gustan los problemas pero ya estoy cansado la verdad que tengo muchos amigos reporteros también de páginas de chismes y todo ellos a veces me tiran y lo entiendo porque cuando salen cosas buenas también las publiquen entonces estamos hablando que es profesionalismo entiendo que es tu chamba va vamos bien ahí pero ya cuando solamente te enfocas en tirar y tirar o inventar que ni son reales ya 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 cansa pues ya estuvo ya si tú eres profesional o sea si tú tienes tu página si eres muy deja de publicar cosas mías o no puedes ocupas mis números no gracias no me interesa su amistad ni me interesa estar peleando simplemente ya me publican cosas mías uy no mira yo lo entiendo calienta eso sí pero que diga los nombres perenganito de tal Lalo Carrillo Erika González no sé quién haya sido no o sea pero por qué a todos y por qué nos mienta la madre los medios de comunicación y además está cayendo en una él mismo se contradice porque dice de un tiempo a la fecha no hablo de mi vida privada el 5 de mayo él mismo confirma su divorcio él ha estado diciendo y compartiendo parte de su vida privada y aparte y si les regalé a mi esposa a mi mamá ella no sé quién está hablando de su vida exacto está siendo un poco incoherente y generando más hate si lo que quiere es frenarlo dejar pasar las cosas es la mejor estrategia porque meterse en esto pues le sale en contra o sea y ahora ya sale quemado con nosotros porque nosotros qué culpa tenemos sí o sea di el nombre y el apellido de quien lo está haciendo y así no nos sentimos saludos ni lamenta de madre nos diga a nuestras jefas o no pedir que no se publique nada de él porque el nada implica las dos partes la privada y la pública y luego de que el burro van ranking se quejó de cómo lo habían despedido del programa miembros al aire su ex compañero Raúl el negro Araiza opinó al respecto tras el repentino despido del burro van ranking del programa que conducía al lado de Raúl Araiza entre otros el negro opina sobre el ex salto que la noticia provocó en van ranking quien aseguró que la forma no fue la correcta nadie nadie lo somos el burro no es que se siente indispensable ni mucho menos el burrito fue quien conformó realmente el equipo el primer equipo ¿no? y este pero él tiene muchas cosas que hacer su serie también ya la terminó tiene otros proyectos entonces bueno hay cosas que también tienen un ciclo no bueno pues el burrito también le echa la tela así le echa mucho no 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 Lalo Suárez que es un gran productor él lo estuve hablando también el burro estaba muy ocupado entonces para ir a la oficina estaba grabando simplemente no te pones de acuerdo tal vez en la cita pero uno se hace más pancho de lo que hubo es una muy buena relación con Leonardo García ¿cómo lo has visto? ya ha pasado más de un mes de la muerte del señor Andrés ¿cómo lo has visto? y ahora que también se dice que vienen los pleitos por la herencia y hablando del osito del oso pues somos muy cuates no lo he visto nos vimos en Acapulco hace un tiempo pues él siempre estuvo presente en su papá Andrés era una persona muy difícil muy difícil pero por su carácter pero encantador también amoroso muy amigo de mi papá hicieron la pantera juntos pero bueno pues el tema entre hijos y padres creo que es personal yo creo que el osito siempre ha estado siempre lo va a amar ahora no sé nada de la pues ya todo el tema de la herencia y qué y la esposa y la esposa todo eso pues no es muy personal quién sabe qué pasa mira fíjate lo que hace inteligente da una declaración platica bien sin caer en en ninguna provocación sin hablar de más dándole lugar y demás dice sin decir claro dice el burro pues es que le encanta la peda está muy ocupado pero lo hizo tan sabrosito que ni que ni el golpe ni se siente como muy sutil pero yo sí quiero saber qué pasó porque a mí o sea el burro prometió en redes sociales de mañana voy a contar en un live qué es lo que cómo sucedieron las cosas y va a arder Troya y pues nada más ni ardió Troya ni contó ni dijo nada cuando andas caliente por eso cuando uno anda enojado caliente o con un chico aleja el celular no utilice redes sociales porque es más nombró al director de Televisa Network sí que dijo y seguramente los hablando de Emilio y de los dueños no saben ellos ellos no saben y tú crees que van a cambiar al burro por el director de Televisa Network un cuate que les genera tanto pues no no lo van a hacer entonces creo que fue una imprudencia del burro hay momentos como dice mi amigo Marco Antonio José Luis Elbuqui demos de paso a la humildad y bueno yo que he sido empleada y en ocasiones me han despedido yo me he ido creo que yo sigo siendo sí claro que he sido y que soy empleada ahorita soy freelance pero déjame te cuento yo que he sido empleada ahorita soy freelance pero yo que he sido empleada te pueden tal vez despedir de una manera que no te guste pero en ti está irte bien creo yo y sí cometí un error porque además cantó algo que además no cumplió es eso pero también si te despiden de mala manera yo creo que en un pasillo no es la manera correcta de decirte después de 17 años él no está ahora si tú no das pie a la cita y te mandan a llamar y no vas digo también dándole porque yo conozco a Lalo Suárez y Lalo es una persona muy decente es tranquilo es muy tranquilo muy tranquilo entonces me sonaba raro pero también si te despiden así no es una manera correcta si las formas de pronto te puedes calentar obviamente y enojar si están haciendo eso pero yo creo que el mundo es un pañuelo entonces si sales mal de una televisora si sales mal de una estación de radio si sales mal de un periódico si sales mal hablando de la gente de aquí si sales mal hablando de la gente de allá seguramente no te van a contratar al lugar en el que vas y en cualquier industria o sea en lo que sea en lo que sea en lo que sea o sea si llevas 3, 4 donde además que sales mal sales hablando peces de la gente pues yo para que contrate a este cuate que la forma en como sales habla mucho de ti que tampoco nunca en el historial del burro habíamos visto tampoco algo así pero bueno no estoy hablando del burro el burro es mi amigo incluso pero no puedo hablar de Gustavo yo lo entiendo está bien pues bueno como dice el negro tiene muchas cosas que hacer así que ojalá que vengan más proyectos y si un día te animas pues si cumple con el life para meter a nosotros ahora que la conductora Andrea Escalona está aprendiendo pues lo que significa ser madre con sus altas sus bajas reveló si le gustaría regresar el tiempo y pedir una disculpa a su mamá la querida Magda Rodríguez Andrea Escalona recién celebró el día de las madres extrañando la presencia de Magda Rodríguez pero teniendo en brazos y disfrutando al pequeño Emilio ay te digo la verdad no 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 es que está cañón vienen sin instrucciones mana una no tiene idea y luego quieres hacer lo mejor para ellos y te dan hace poquito hace como dos días me dio tanto miedo porque dije es que lo quiero tanto y le estaba quitando la camiseta Titi sin querer creo que no sé si le metí el rasguño con la playera que traía o algo y pensé dije como dándolo tanto les podemos hacer daño sin querer y que seguramente pues si nuestros padres no supieron como educarnos y como ser padres y este y nosotros también estamos aprendiendo con él pero bueno yo creo que las almitas son muy afortunadas si realmente encontramos y venimos en familia porque hay cosas que tenemos que aprender tanto nosotros de él como el de nosotros sabiendo de los temores que la maternidad despierta hoy Andrea asegura que tiene muchas cosas por las cuales pedirle perdón a su madre totalmente quería regresar a Magda y pedirle perdón mira que siempre me he considerado una buena hija me consideraba una buena hija no me considero una buena hija pero nunca entiendes lo que es ser mamá y el amor profundo esto de que que no te pase nada y yo ay mamá que me va a pasar que no la vi 20 veces ahora entiendo perfecto el que no te pasa nada el que quiere saber todo el que yo tengo cámaras en la casa en que ahorita saliendo por la neta me quiero ir corriendo con él ayer que acepté después de esto hacer los monólogos de la vagina también como un homenaje a mamá porque pues le encantaba verme en teatro y todo y fue algo bien bonito que fue el 10 de mayo pero si quiero estar con él todo el tiempo finalmente pasados los rumores que apuntaban a Pablo Montero como el padre de su hijo la conductora ha aprendido a restar la importancia a lo que define como historia sin fundamento mira pues yo sé mi historia mi historia se cuenta en las cuatro paredes en mi casa con mi novio con mi bebé yo la verdad el señor Pablo Montero pues nunca le agarro a la mano bueno cuando bailábamos aquí en las estrellas pero realmente fue un romance que salió fue una historia que salió de la nada porque no existe ningún romance ni ninguna cosa o sea entonces yo decía wow pueden inventar algo así de algo que no hubo nada pero bueno está bien si al principio me da un poco de pues ya ni no es que la neta como que ya ya ni lo toma en cuenta porque pues no tiene ni pies ni cabeza ni sentido pero si yo creo que en este leo se hacen muchas cosas y uno sabe lo que tiene en casa de lo de Montero le preguntaban al final si de la supuesta relación o que era el papá del hijo yo le dije en Acapulco porque llegó ahí a la cobertura de Andrés García y le digo y al hijo de Montero ¿de dónde lo dejaste? yo no ella es a todo la chava ella sacó lo buena onda de su mamá y aprendió a ser incansable ¿no? o sea de verdad es una mujer que está en todo que está en las coberturas que hace lo que muchas conductores muchas coberturas tampoco es pero si entrevistas si, si si hace entrevistas si está bien bueno pero es una manera inteligente de contestar temas complicados y decir pues piensen lo que quieran yo conozco mi historia yo estoy con mi novio y no es Pablo Montero es que al final también ella lo que le sirve creo yo es primero la mamá que tenía gran productora de muchos años en el medio creció en el medio sabía cómo se desarrollaban las cosas el manejo de los medios se va a Estados Unidos y le toca dar a ella espectáculos sabe precisamente cómo apagar un chisme o prender o encender las alarmas o sea lo sabe y por eso es tan relajada hablando de esos temas y que no le llegara Magda Magda la la ayudó la ropó la metió en muchos lugares la hizo la hizo la profesional que es Magda Magda oigan es así que un beso a la escalona y regresando a las dificultades de ser padre el conductor Adal Ramones dio un sustazo al enterarse que su hijo Dieguito tuvo un accidente ojalá esté bien hace unos días Adal Ramones vivió uno de los sustos más grandes de su vida su hijo Diego tuvo un fuerte accidente el mismo cuenta la historia estaba yo fuera de la Ciudad de México y me habla mi hija que estaba a bordo del avión París de Los Ángeles que localizaron una paola y papá Diego se rompió la muñeca tengo que agradecerle a Jordi que Jordi casualmente estaba en Valle de Bravo lo localizo y le digo Jordi lánzate al hospital y vio a coincidió con Diego y los papás del niño que lo llevaban Diego traía toda la muñeca toda doblada me localizó Eugenio Derbez que también le agradecí me dijo Adal si es muy grave el accidente consigamos yo tengo a quien pedir un helicóptero y que déjame ver de qué tamaño es la bronca pero afortunadamente sí fue una fractura totota de radio pero no era despedazado los huesos era totalmente una fractura lineal y es la segunda fractura de radio porque hace dos navidades fue la izquierda y ahora fue la derecha el pequeño Diego explicó cómo fue este incidente por fortuna no pasó a mayores estaba en un carrito de golf con mis amigos ya íbamos a terminar el golf y dio una vuelta un poco brusca a un amigo y salí de los carritos ahora Adal espera la llegada de su cuarto hijo a los 61 años de edad nuevamente sí verdad o sea pues sí Robert De Niro tiene 79 y ya tiene 7 ¿no? sí y aparte acaba de tener su séptimo hijo no yo voy menos es mi cuarto hijo tengo 61 y espero pararle ahí pero no sé si un día llego alegre pues vamos por más ¿no? oye pues ahora sí que happy ending final feliz sí Adal muy resueño muy contento gracias a Dios que se pudo resolver qué bueno que hay amigos que en cualquier situación te echa la mano Jordi que estaba ahí y sobre todo que el chavo que el chavito está bien y Eugenio a distancia y Eugenio sí también así es qué bueno que está mejor qué padre así que bien bien pues sí y la próxima gira de Luis Miguel dígame si no es el tema de conversación dígame si no del mío sí y aunque los seguidores del Sol de México queremos ir a verlo en vivo y a todo color ya sabe usted de cuánto va a ser el golpe más o menos alrededor del mundo el orbe el universo aquí tenemos Luis Miguel está de regreso Luis Miguel Tour 2023 El Sol de México Luis Miguel Tour 2023 y está rompiendo récords de venta en Argentina comenzó con tres fechas y ahora tiene diez todas con sold out lo mismo en Chile y en algunas partes de su gira por Estados Unidos sin embargo no solo ha sido muy complicado conseguir boletos sino también por los costos en Argentina los precios oscilaban entre 22 y 75 mil pesos argentinos convirtiéndolo a moneda nacional serían de 1690 a 5 mil 761 pesos mientras que en Santiago de Chile los más baratos se encuentran en 48 mil 800 pesos chilenos lo que equivale a mil 83 pesos mexicanos y los de las primeras filas ascienden a 376 mil 630 o sea a unos 8 mil 300 pesos mexicanos en Las Vegas en las primeras filas ya no hay boletos disponibles solo podrán adquirirlos en reventa y pueden comprar de dos en adelante cada uno cuesta 4 mil 857 dólares equivalente a 85 mil 435 pesos mexicanos hasta atrás del recinto cada uno está en mil 176 dólares lo que quiere decir que usted pagaría 20 mil 685 pesos pasando a Nueva York si quieres estar hasta adelante te va a costar 8 mil 857 dólares o sea unos 155 mil 795 pesos sin embargo si tienen buena vista el boleto más barato está en 597 dólares que equivale a unos 10 mil 500 pesos en Miami también podrás encontrar en las primeras filas boletos en reventa pero si eso no es lo tuyo podrás pagar 2 mil 250 dólares es decir 39 mil 577 pesos y en las últimas filas cuestan 750 dólares unos 13 mil 192 pesos mexicanos se ha viralizado una imagen de los precios que supuestamente tendrá nuestro país la preventa que van desde los 1300 a los 11 mil 860 pesos será la verdad se conocerá el próximo 16 y 17 de mayo pero Gustavo nos va a invitar están un poco están un poco muy manchados mira es lógico si tú vas a un país donde la economía es bajita el país es barato por ejemplo tú vas a a Perú es un país muy barato vas a Tailandia el país es muy barato tú vas a Japón el país es muy caro vas a Alemania el país es carísimo vas a Nueva York o a Las Vegas es carísimo estar ahí y así están los boletos los boletos de Luis Miguel en Nueva York y en Las Vegas son los lugares más caros porque son los sitios más caros y ahí también muchos son los que van a poder ir pues ganan en dólares ¿verdad? uno que no gana en dólares no todos pero casi todos los que estén ahí que sean locales pero uno pues no ya hace la conversión y dice no si me estaban comentando grupos de fans de Estados Unidos que están realmente sospechando de que hay un tema de reventa porque no encuentran los boletos que aún queriendo pagarlos ya se vendieron de forma inmediata que no acceden al sistema o sea que además de que están al precio que están no los encuentran es que imagínate Nueva York amigo Nueva York 155 mil pesos ya en la conversión sí pero ahí sí va solo o sea está cañón porque por ejemplo en Las Vegas 85 mil pero para acceder a los boletos de reventa solamente pues de dos en dos reventa oficial ajá son 160 mil pesos no pues no no pues no alcanza hermano o sea yo aunque me sobrase el dinero o que no me sobra verdad me hace falta por supuesto como aunque me sobrase no lo pagaba oye es que imagínate no es solamente eso es el traguito el que como era la canción que es lo que quiere mi amor una vez hace dos o tres años si pagué 11 mil pesos por cada boleto de Luis Miguel y era séptima fila todo lo que tú quieras pero o sea y más con las experiencias que he tenido yo con los shows de Luis Miguel por supuesto no los pagaba ni aunque me sobrase yo te soy me van a atacar pero yo con ese promo viejo la verdad no creo que ni o sea para el promo que nos está presentando no creo que valga los 155 mil pesos en Estados Unidos y aquí en México hasta los 11 mil yo no creo porque si la experiencia que me va a dar es la que por lo visto en el promo es la que tenía hace 15 años pues mejor ve un video viejo de él Lalo lo más reciente de Luis Miguel fue cuando grabó las tomas para la serie de Luis Miguel que se veía muy guapo muy pulcro cuando apenas estaban anunciando la serie mejor me hubiera puesto esas con una vocecita o una canción de ella o la que usó para el servicio de comida a domicilio la verdad es que sí Lalo a mí no me gusta lo que estás diciendo porque la gente que vamos a querer ver a Luis Miguel no esperamos novedad esperamos ver a Luis Miguel haga casi casi lo que haga lo único que yo espero como alguien que va a pagar es de verdad quiero pagar mi boletito a ver hasta donde me alcanza y a ver si consigo boleto es verlo terminar el concierto ya con eso estoy bien servido o sea por 11 mil pesos quieres ver el show que listas de 15 es el gran problema que no se le exige a este cuate nada a ver que esté bien yo lo oía una vez ahí especialmente en Las Vegas que lo he visto varias veces en Las Vegas Luis Miguel salió de muy buen humor ay chihuahua no me va a faltar que saliera de mal humor el güey o sea con lo que cuesta los boletos resulta que va a salir encabritado no me diga yo sé pero ahora que andaba llevando a los hijos de Paloma al colegio allá en España al cole se ve como nunca impecable o sea su imagen es muy buena entonces quizás el reflejo también pues ya no hay o sea en México de 11 mil cuántos vas a comprar porque se ve muy bien mira para ir a hacer un trabajo periodístico me pueden donar a mi cuenta ahorita les paso los datos y ahora que va a llevar a los niños de Paloma al cole también les dará domingo irá a desayunar o que lleve a los propios también aquí que no se le olvide no ese sí ese es otro boleto literal ese es otro boleto bueno vamos a darle vuelta a la información este pues a pedir prestado para ir a ver a Luis Miguel si yo no retomamos la conversación en exclusiva que tuve con Paquita la del barrio desde Guadalajara Jalisco México y ahí recordó cuál fue una de las grandes pérdidas de su vida aunque yo creo y tocamos madera que a nadie nos suceda el perder no un hijo sino dos hijos debe ser lo más doloroso mi Paquita sí claro a mí este me pasó un caso que embaracer de esos dos niños y como que me daba mucha vergüenza no sé cuando yo supe porque fui a a que me revisara la doctora pero puso a la quien trabajaba y ya me revisó y dijo no todo está bien y le digo yo oiga ya me revisó bien dijo sí dije no no me he revisado bien yo voy a tener dos niños tú le dijiste yo le dije dijo como cree sí ya me llevó con la doctora y dijo doctora la señora está en esa que la revise bien porque dice que va a tener dos hijos y yo ya la revisé y tiene un corazón nomás dije por favor revísala bien ya nos fuimos otra vez me revisó y digo ay si tiene usted razón son dos corazones y tú como sabías que tenías dos porque a los cinco meses no me dejaban dormir era un un movimiento tremendo de de los niños los chamacos de un lado para otro sí pateando así es y o sea y tú sabías que sentías que eran dos es que yo ya había tenido partos y nunca sentí eso y con los niños sí era muy muy raro oye Paquita ¿de qué fallecieron tus bebés? de muerte ¿de qué murieron? pues no no sé fíjate el día 11 de diciembre murió mi madre y este el 26 nacieron mis hijos todas las amarguras que yo pasé pues lo recibieron ellos claro sí y el 29 murieron los dos así es que chate eso Jota qué año qué fin de año tan espantoso precioso precioso pero ni modo aquí estamos aquí estamos Paquita cuando uno no tiene algo cuando dices carajo o sea cuánta falta me hace y estoy hablando de la salud ¿cómo está tu salud mi amor? más o menos más o menos porque este sí he pasado unos momentos muy difíciles entonces pues a nadie se lo deseo pero aquí estoy fíjate que yo creo que un papá decía que más sabe el diablo por viejo que por diablo y yo creo que nos volvemos más sabios porque empezamos a conocer las partes de nuestro cuerpo porque nos empiezan a doler entonces y aquí ¿qué tengo? ah pues es tal cosa es que ya me duele y no sabía yo que existía ¿te han pasado esas cosas a ti? no ¿qué tenemos aquí? no sé fue un decir fue un decir sí no sé así es a veces no sabe por dónde está mi corazón bueno el corazón sí pero otros el lado izquierdo otras cosas a veces no sabe uno miren lo mejor miren lo mejor esa entrevista la hice en Guadalajara Jalisco y momentos antes de irme al auditorio entrevisté a la ciudad Paquita la del barrio que me corrió en Dandares ahorita les mando la foto para que vean que bonitos eran mi locación en Dandares y me fui al río seco al río seco y demás que se acercó una señora y les mandó regalos compañeros porque la quieres pero Adis como siempre reclamando entonces mi amiga de Guadalajara demandarte esto Adis Tuñón eres igual de importante para mí como todos los del programa solo que las prisas dejamos todo con cariño Lisa Galván Guadalajara Jalisco te lo bendé gracias Lisa muchas gracias que gesto yo aquí dando la ta y quien te trajo flores que bueno Lisa porque ya me quería quitar la pulsera ya estaba yo ninguneando la pulsera al cabo ni brilla tanto muchísimas gracias Lisa y el cariño que nos tienes ahora sí a todos se agradece mucho pero la verdad de las cosas espero que pasara el día de las madres para que fueran más varas las flores y aquellas son perlas naturales muchas gracias Lisa y que bonito es Guadalajara gracias seguimos informándonos sobre el caso de Héctor N ayer tras el veredicto se generó como les hemos dicho desde el principio una gran confusión ya que ambas partes celebraban el fallo del juez por eso en ese mismo momento me comuniqué con la abogada de Héctor N Samara Ávila para que explicara a detalle lo ocurrido oiga aquí tengo una confusión y el público está pues pidiendo saber la la verdad este al señor Héctor N se le absolvió de seis de las siete acusaciones ¿correcto? de siete de siete de ocho de siete de ocho perfecto ahora y me dijo la licenciada Olivia Rubio vía telefónica que dijo que el juez dijo que era culpable de corrupción de menores agravada ¿es cierto esto? sí es el delito que quedó es el único delito que quedó y por el cual vamos a ser respetuosos con lo que diga el juez el día 18 y para escuchar ambas partes equilibrando la información saludamos a la abogada de Alexa estamos hablando de la maestra en derecho Olivia Rubio para conocer su versión abogada muy buenas tardes maestra Rubio pues esto ha sido o ha dado pie a muchas muchas malas interpretaciones ¿no? o mala información abogada ¿cómo está? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes muy buenas tardes ¿cuál es su postura respecto a esto? lo expresó usted al lado de su representada desde la noche de ayer si bien pues no es mi postura es la postura del juez el juez determinó declarar culpable a Héctor N por el delito de corrupción de personas menores de edad por la siguiente razón él explicó que los delitos de agresión sexual cometidos por él en contra de Alexa fueron múltiples y que no se podía determinar si eran 7, 20 o 200 literalmente lo dijo así y que el delito entonces que cubría digamos escribía mejor los hechos era el de corrupción de personas menores de edad porque es un delito que se comete de manera permanente desde los 6 hasta los 14 años de Alexa estamos hablando de 8 años de presunto abuso así es 8 años en los que incluso el juez hace esta reflexión en el sentido de que cuando Alexa tenía 6 años y este sujeto comienza a hacerle tocamientos y agresiones sexuales Alexa empieza a conocer el mundo y la sexualidad de manera equivocada y en su mente ella pensaba que esto era normal y que no lo era y que en este sentido el juez determina que el delito de corrupción de personas menores de edad es el que mejor describe la situación abogada le saluda Erika González buenas tardes yo le quiero preguntar por estos términos legales o de pronto la situación que escuchamos se desestiman estos 7 acusaciones de abuso sexual y entonces se queda el de corrupción de menores pero al utilizar los términos para explicarlo a veces parecen como si barajitas o como si se agrupara o se englobara todo o se intercambiaron ¿cómo es que esto puede suceder o cómo se puede entender de forma legal? Bien desde un primer momento desde el día de la imputación el señor Héctor Parra estuvo imputado por los delitos de abuso sexual y corrupción de personas menores de edad posteriormente ya durante el juicio y al hacer un desfile probatorio es decir al producir prueba en juicio el Ministerio Público considera que no es un solo hecho de abuso sexual sino que son múltiples y determina que son siete por eso se hace esta reclasificación en este sentido la decisión del juez es yo no puedo decir si fueron siete veinte o doscientos lo que sí sabemos es que desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil dieciséis estos eventos de agresión sexual cometidos por parte de su padre en contra de Alexa fueron repetidos y por eso el tipo penal al que lo voy a sentenciar condenar es el tipo penal de corrupción no me interesan ya los delitos individuales de abuso sexual sino lo condeno en este englobando estos hechos en el tipo penal de corrupción claro abogada la salud de Eduardo Carrillo y también la gente duda mucho a raíz de que se da la información y que ustedes el día de ayer a través de live ponen como el panorama un poco más claro y usted es muy clara al decir que el día de ayer ya fue sentenciado como culpable y lo que va a ocurrir el dieciocho de mayo es simplemente individualizar las cosas y saber cuántos años de cárcel son si el día de ayer se dio el fallo digamos la sentencia comprende el fallo la individualización de la sanción es decir cuántos años a cuántos años va a estar sujeto el señor Héctor privado de su libertad privado de su libertad y la reparación del daño eso es lo que comprende la sentencia de esta sentencia lo que ya se dijo es que en el fondo él es culpable de corrupción a lo que vamos a llegar a la próxima audiencia es a que nos diga a cuántos años lo va a condenar y cuál va a ser el monto de reparación del daño y posteriormente tenemos otra audiencia donde se hace lectura completa de la sentencia y explicación ok abogada después de esta sentencia hay recursos que puede interponer la contraparte por no estar de acuerdo con lo que dictamina un juez si por supuesto después de la última audiencia que les comento de lectura de sentencia y explicación tres días después hay que interponer la apelación pero la pueden interponer ellos o nosotros vamos a suponer que no estamos de acuerdo con el número de años o el monto de reparación nosotros también podemos inconformarnos todavía está el recurso de la apelación después puede venir un amparo y después una revisión de amparo todavía no tenemos sentencia firme lo que hoy tenemos es que el juez que observó las pruebas escuchó directamente a los testigos escuchó directamente a los peritos que hablaron de los hechos vio las documentales vio fotos vio videos todo esto ese juez no le quedó una sola duda de la culpabilidad por el delito de corrupción por los hechos de violencia sexual cometidos en contra de Alexa tal y como ella los narró olivia te saludo con mucho afecto buenas tardes entonces todavía no entiendo o sea todavía no me cae el 20 como todavía le malinforma a Daniela a Dani Parra esta señora abogada Tamara Samara Samara como le malinforma porque ella sale y tiene otra película otro discurso y aparte todavía dice que tú le vas a tener ustedes le van a tener que reparar el daño causado o sea no entendió no conoce de leyes o nomás estaba engañando a los medios bien Daniela no estuvo en la audiencia porque ella no puede estar quien sí estuvo es la abogada de la contraparte la verdad es que a mí no me queda claro que le habrá dicho a Daniela lo que sí es cierto es que la información que la abogada salió decir por la noche por una parte es parcial y por la otra inexacta es decir el juez sí determinó que la agresión sexual tal y como la narró Alexa sí sucedió la clasificación jurídica que toma el juez es justamente la de corrupción como lo hemos explicado ¿qué le dijo la abogada a Dani y por qué Dani salió contenta? no lo sé pero lo que sí es cierto es que a la próxima audiencia vamos a ir a que nos digan el número de años que va a pasar Héctor N. en prisión y que estos años muy probablemente sean 10 un poco un poco más de 10 años o sea no hay tutía no hay de que este hecho para atrás el veredicto y me resulta inocente el señor Héctor N. ¿verdad? este juez de primera instancia no puede echar para atrás ese veredicto porque ya se dio ya dio el fallo de condenatorio por este delito que si pudiera suceder que en una apelación la sala determinara una cuestión distinta que la verdad es que no vemos ese escenario pero eso de que el juez el próximo jueves vaya a cambiar su determinación y vaya a decir que va a salir libre pues definitivamente es imposible ¿qué hay de cierto abogada rubio que Héctor N. abusó de de Alexa porque de Daniela no porque su mamá es abogada ¿nos puedes ahondar en el tema por favor? claro yo no puedo determinar por qué si sucedió o no sucedió y por qué si lo hizo o no lo hizo lo que a mí me han preguntado es que si en todos los casos las personas que abusan abusan de todas las personas menores que tienen a la mano yo lo que les he dicho que en algunos de los casos solamente abusan de la persona a la que ven más vulnerable y quizá porque así lo manifestó el señor Héctor siendo la mamá de Daniela una abogada entonces para él quizá eso era más peligroso que abusar de una niña pequeñita que tenía a la mano porque además vivía en el mismo complejo habitacional y la tenía muy a la mano abogada a ver ahora hay muchas dudas desde el momento las de la detención dicen que se hace de manera arbitraria porque ustedes habían comprado a la autoridad a la policía de no sé qué policía lo tenga que ir a detener ¿fue arbitraria? ¿fue fuera de la ley la detención de este señor? No fue arbitraria no fue fuera de la ley tan es así que se realiza ustedes vieron cómo se realiza la detención los policías de investigación que son quienes realizan materialmente esta detención se acercan a el señor para identificarlo y estar seguros de que es la persona que necesitan detener después lo detienen impiden que entre a su domicilio porque si él hubiera entrado a su domicilio ya no lo pueden detener y le dan en la mano la orden de aprehensión una orden de aprehensión que incluso él mismo suelta y uno de los policías de investigación la recoge del suelo y lo conducen a un automóvil posteriormente es presentado ante el ministerio público donde revisan que no tenga golpes donde revisan su estado físico y posteriormente presentado ante un juez al día siguiente tuvimos la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión en donde a los mismos abogados se les preguntó si había alguna incidencia respecto de la detención y dijeron que no tenían ninguna incidencia respecto de la detención solamente hacen mención que una persona que en ese momento era diputado se refiere a la detención de manera pronta y el juez les dice bueno pues eso no tiene nada que ver o sea es Mayer ¿no? exactamente ahora si usted no tiene una incidencia respecto de esa detención pues no tengo otra más que declararla de legal porque además así fue Olivia y a mí ya me lo dijiste yo se los externé al público pero le puedes decir por favor a la gente por qué Mayer supo de la detención de este señor antes que los demás sí yo conozco a Alexa porque Mayer me la presenta literalmente el contacto digamos lo único que en este caso desde lo que a mí me toca hizo Mayer fue presentarme a Alexa y darme la oportunidad de que yo llevara el caso eso fue lo que sucedió con esta presentación pues yo tuve la oportunidad de llevar el caso el día que detienen al señor a mí el ministerio público me avisa porque al día siguiente teníamos una audiencia me llama por teléfono y me dice licenciada tiene que pasar por el traslado que son las copias de la carpeta de investigación hoy por la tarde porque mañana por la mañana tenemos audiencia yo lo que hago lo primero que hago es llamarle a Jimmy y preguntarle que dónde está Alexa porque les tengo que informar que Héctor fue detenido le pido a Jimmy que con toda pues tacto le avise a Alexa posteriormente yo lo que hago en el chat con el que en el que tengo a las personas del despacho aviso que al día siguiente teníamos una audiencia porque habían detenido al señor Parra y le aviso a de hecho yo tengo el mensaje donde le aviso a este señor Mayer incluso puedo mostrar y esa es la manera en la que él se entera y la verdad es que yo nunca calculé que él iba a hacer pública esta información ese fue por mí o que yo asumo pero la forma en la que él se entera es por mí ok muchas gracias abogada abogada hay posibilidad de que el señor Héctor N tenga derecho a fianza esa es una pregunta y otra que también es cuestión de opinión pública estos famosos audios donde Ginny madre de Alexa pues le decía justamente a su hija que se fuera a vivir con su padre ¿cómo es posible que si era víctima de estos abusos pues entonces la madre pues lo llevara con su violentador nos podría responder esta parte sí por supuesto en tu primera pregunta en este sistema una vez que se sanciona por este delito no hay posibilidad de fianza es decir él va a tener que compulgar con años de prisión dentro de la cárcel no hay posibilidad de una fianza en el segundo la segunda pregunta esta grabación que se filtró a los medios es una grabación que se realiza que incluso es el mismo Héctor quien le pide a su hija que grabe a su mamá y le dijo supuestamente para utilizarla posteriormente esta grabación y esto sucede cuando Alexa tenía 12 años es decir Ginnyton no tenía ningún conocimiento ninguno de que Alexa estaba siendo violentada sexualmente Ginny se entera de esto hasta los 16 años es decir cuatro años después y cuando Ginny se entera Alexa tenía dos años de no ver a su papá por lo tanto esta tergiversación que se ha hecho de tiempos que nosotros nunca hemos podido nunca pudimos salir a aclarar porque no correspondía pues es una tergiversación una mentira en este momento y lo que hemos dicho consistentemente lo que hacen los agresores sexuales generalmente es manipular a los niños para alejarlos de sus redes de apoyo para que no cuenten lo que está sucediendo y esto es lo que sucedió el agresor y lo dice la víctima no lo digo yo constantemente le decía que las demás personas no la querían que él era la única persona que lo que la quería y generaba esta mala situación con su madre y una cosita última y rápida nada más porque yo justamente no es que lo piense así que el abuso sexual sea igual a una violación pero hay personas que sí lo han llegado a pensar así respondiendo a estos que puedan tener el pensamiento son totalmente cosas que no va no necesariamente van relacionadas no de hecho no son iguales es decir los elementos de la violación y los elementos del abuso sexual son completamente distintos quizá no sea el momento para explicar específicamente cuál es la diferencia pero creo que las personas adultas podemos entender que una violación es distinto a un tocamiento claro abogada y justamente en este tenor tan delicado que es no caer en la revictimización yo le quiero preguntar respecto a este documental estaba escuchando ayer en el en vivo que ustedes realizaron no sé si entendí bien no mal que en algún momento parte de las pruebas que integran la carpeta de investigación que se presentó por parte de ustedes podría ver la luz en este documental ¿cómo hacer de ser cierto esto para no caer en eso en la revictimización? Tienes toda la razón Adis e incluso es algo que he discutido yo con Alexa de cómo se pudieran mostrar o describir estas videos estas fotografías que ella presentó que se presentaron en juicio sin revictimizarlas porque son fotografías pues sinceramente sí fuertes y que yo desde mi punto de vista no tendrían que mostrarse así tan así digamos en el documental creo que habría una situación de tener cuidado con lo que se va a mostrar en el documental pero sí mostrando la realidad ¿acompañera usted a su representada en este proceso del documental? ¿para eso? ¿para evitar eso? Sí a mí están yo realizo un trabajo digamos perdón creo que se estaba cortando ¿verdad? No, no, no está perfecto perdón yo realizo en el con ella digamos un trabajo de acompañamiento a la víctima y digamos mi labor ahí es justamente cuidar una no revictimización gracias perfecto abogada Olivia Rubio buenas tardes un abrazo gracias gracias hasta luego la abogada de Alexa Hoffman la doctora en derecho Olivia Rubio es pues la la que obtiene no sé si se puede llamar éxito pero es la la que representa la parte que ganó esta primera etapa ¿no? seguimos aquí de primera mano y las cosas vienen fuertes siguen fuertes aquí porque en exclusiva la familia de Octavio Ocaña y su equipo de abogados siguen luchando para que la ley proteja la intimidad de los difuntos intimidad que en su momento empleados recordaba usted de la morgue como olvidar esto no respetaron a Octavio Ocaña de la tragedia a la injusticia de la impotencia alegado tras la muerte de Octavio Ocaña en octubre del 2021 su familia no ha descansado exigiendo se esclarezca cómo se dieron los hechos como si el dolor no fuera demasiado las imágenes del actor desnudo en la plancha de la morgue fueron exhibidas por dos funcionarios públicos una paramédica y un policía que las distribuyeron intentando venderlas en pleno proceso de investigación este delito fue ya sancionado y los empleados removidos de sus puestos esto dio paso a una iniciativa la ley Ocaña promovida por la familia del actor y el bufete abogados que defiende su caso la ley debe protegernos desde que nacemos hasta que nos morimos y la ley también debe velar por la dignidad y honra póstuma de las personas sin importar las causas de muerte yo creo que nadie tiene derecho a obtener un lucro a costa del dolor de los demás sonados han sido los casos en los que a su muerte personalidades del espectáculo deporte o política son expuestos por quienes buscan vender las imágenes desafortunadas publicaciones se han prestado a exhibir los restos de famosos sin la autorización de sus familias pero también medios de nota roja difunden sin discreción imágenes explícitas de personas no públicas en desgracia la ley Ocaña exige pasta la publicación la difusión de en este caso de fotografías de videos de alguien que haya perdido la vida de un cadáver sin que sea con fines didácticos es decir que sea un lucro indebido y que atente en contra de la dignidad por suma de las personas cuando el delito esté relacionado con víctimas que sean mujeres niños niñas y adolescentes se incrementaría hasta 50% la pena no aporte nada a una sociedad el hecho de publicar fotos de un cadáver la familia de Octavio Ocaña a través de su abogado Francisco Hernández convocarán este lunes a los gobiernos estatales buscando que esta iniciativa se apruebe en todo el país nosotros no somos partidistas entonces la petición es de ayuda a gobernadores a políticos en general a legisladores a que nos ayuden a llevar esta iniciativa que ya está preparada a cada uno de los congresos estatales para que con su apoyo y con el apoyo de todos los políticos sea autorizada y que ya entre en vigor lo más pronto posible la ley Octavio Ocaña o sea que esta ley no existe de un respeto a los muertos que increíble no no fíjate solamente creo que en seis estados de la república está una iniciativa llamada ley Ingrid que sucede a raíz de que se expone se exhibe el cuerpo de una mujer violentada pero esto solamente castiga en cuatro de esos seis estados tengo entendido a funcionarios públicos pero la ley Ocaña esta iniciativa si pretende llegar a todo el país y que en ninguna parte de México se permita que alguien con fines de lucro pueda exhibir los restos de ningún cadáver famoso o no a ver es que no es posible porque aquí de entrada los policías que son los que finalmente entiendo que mataron a Octavio toman las primeras fotografías y las están vendiendo una paramédico y un policía después de eso los de la morgue toman las fotografías digo y uno como medio de comunicación nos han llegado o sea para qué les cuento de la cantidad de famosos que nos digan fotografías de ellos muertos en la vida y compramos una cosa de esa naturaleza pero yo creo que debería de haber una pena importante para ese tipo de personas ¿cómo vas a vender? es que creo que sí obviamente la ley qué bueno que se cree esto para evitar que sea lucrativo pero aunque no fuera lucrativo no se puede más allá de vender las cosas el simple hecho de tomarlo aunque sea de manera individual por morbo no debería de estar bien y debería de ser penado de igual forma porque es una falta de respeto porque finalmente cuando tú pierdes un familiar tú crees que las personas o de la funeraria o quien se encargue están salvaguardando los restos de la persona que tú quieres y no te gustaría saber o enterarte que pues en privado son otras situaciones entonces creo que sí debe de irse con todo sí exactamente porque eso sería el mundo ideal como no sucede qué bueno que existan este tipo de iniciativas porque sí se tienen que sancionar porque siguen sucediendo sí publicaciones desafortunadas como el cuerpo de un Ernesto Alonso el rey maestro de las telenovelas el señor telenovelas recientemente Maradona también los mismos empleados que deberían resguardar la dignidad de los clientes pues lamentablemente caen en esto y ojalá triunfe esta ley o caña en todo el país no bueno y las que me han mandado a mí para que se las compremos oigan mientras tanto Benny Barra se está preparando para su próximo concierto y reiteró su apoyo a Sasha Sokol por la denuncia que interpuso en contra de su tío el productor de Timbiriche Luis N ser este próximo 27 de mayo el concierto de Benny Barra el cantante habló sobre esta presentación que promete será todo un éxito presumiendo a quien se deje de mi próximo show el 27 de mayo ahí en la Maraca contento con eso muy muy bendecido que me hayan vuelto a invitar a este a este lugar a cantar a ser parte de su historia ya extensa y pues muy contento de la respuesta que está teniendo la gente que quiere ir a verme que quiere estar ahí nuevamente de lo bien que la pasaron la primera vez entonces pues ahí voy ahí vamos contento en otros temas emitió su postura sobre la noticia que dio en redes sociales su entrañable amiga Sasha Sokol aseguró que el productor y tío de Benny Luis N fue condenado por daño moral el fallo salió a favor de la cantante es una no es algo que yo pueda realmente profundizar en el poco tiempo que tenemos para platicar ahorita Mariana pero estoy muy orgulloso de ella muy orgulloso de que la verdad se ha estabilizado a través de la de los medios legales de este país y creo que es parte de su proceso o sea no es con esto falta mucho camino por recorrer pues a nivel personal a mí me duele mucho obviamente por mi tío pero me duele más por Sasha porque sé que es un daño prácticamente irreparable entonces vamos a esperar a que el tiempo pase y que se acomoden las cosas como si tienen que acomodar y que llegue la paz para ambas partes y pues estaré ahí apoyando a veces presencialmente a veces tomando un poco más de distancia pero pues siempre con con el corazón porque pues yo es la única manera que sé no sé no sé no sé es trabajarlo de otra manera al preguntarle si se ha llegado a sentir entre la espada y la pared por apoyar más a Sasha que a su tío Benny así reaccionó sí pero ya prefieron hablar del tema pero si te invito el 27 de mayo a que vayas a la maraca a verme cantar eso sí prefiero que me ayudes a difundir querido 27 de mayo la maraca y él prefiere no meterse en broncas pero sí ser muy solidario con Sasha compañera amiga y en algún momento hasta socia cuando estaban en SBE entonces creo que él estando en un punto tan complicado sabe perfectamente cómo actuar y mostrar apoyo para quien lo necesita dentro del marco de la educación porque Alex como Benny son muchachos muy educados los dos claro y aunque sea su tío vean su criterio sus valores los expone de una manera muy clara sí tomar postura siempre es complicado públicamente sobre todo para este tipo de casos cuando están entre la espada y la pared porque también pues tiene cierta relación o tuvo con Luis N pero bueno su sobrino no claro y laboral y todo entonces al final esta parte de decir yo voy por aquí pues es valiente también oiga después de que se generó señoras y señores un verdadero zafarrancho ya que Apio Quijano prefirió no dar entrevistas en medio de los roces entre su hermana Federica y Consuelo Duval por aquel asunto del perrito ahora el cantante explica por qué huyó de los medios hace unos días Héctor el Apio Quijano protagonizó tremendo zafarrancho al huir de la prensa para evitar hablar del conflicto entre su hermana Federica Quijano y Consuelo Duval al paso del tiempo el cantante enfrentó a la prensa y explicó sus motivos ven pero miren aquí yo muy tranquilo no tengo problema a ver les voy a decir yo iba de trabajo y no o sea me contrataron para lo de la película y yo dije no la verdad es que no voy a dar una entrevista tal o sea pensé que me iban a preguntar de lo de Consuelo y Pede pero no pensé que puede escalar de tal manera o sea yo no pensé que iba a suceder eso si yo no daba la nota o sea era mi comentario era muy tonto todo quedó en un mal momento Consuelo ofreció una disculpa por criticar y señalar a Federica de abandonar perritos lo hizo desconociendo la situación ya así totalmente pues obviamente somos primero somos personas educadas y la verdad es que Consuelo pues se acercó y con con Pede desde la humildad y le dijo oye pues sí creo que no fue no estuvo bien lo que hice porque además creo que entre artistas y entre amigos y compañeros lo primero que haces si hay algo que te brinca pues le marcas oye amiga que me enteré de esto no de pronto ahí en los comentarios de una foto de un perro que le regalé o sea fue todo mal entonces básicamente pues sí y qué bueno que también se resolvió mi hermana estaba muy sacada de onda pero no obviamente lo hablaron y ¿la denuncia ya no está? no, no para nada no, dijo oye si ella no da la cara si ella ni siquiera me contesta pues sí vamos a ver o sea vamos a una cosa porque no es cierto y está dipamando pero obviamente ella dio la cara y habló y dijo claro y doy la cara y sí y esto pasó y la regué y no sé qué y pues a mí me da mucho gusto que Apio ahora sí tenía tiempo de detenerse responder como debía ser no que la otra vez salió corriendo y luego diciendo a veces tienes a veces no así pasa pues sí pero ahí y a veces quién sabe porque cuando una como otra cuando sí pues sí y cuando no a ver pero ¿por qué tenemos ese escapulín? no ese es acuerda de la chiritiorca los caquitos no los chaparrón bonaparte los caquis no sí claro ahora ¿por qué tenemos que obligar a un artista que en una entrevista un momento muy este cuate no lo quiso hacer yo creo que estuvo bien ay no porque cuando no lo hacen si nos enojamos no te hagas porque ah verdad no te hagas porque si no me gusta nos gusta más cuando es así porque aparte él es una persona muy tranquila muy educado y siempre por lo general habla con los medios aunque el tema sea escabroso se detiene y habla y pues aquí nada más era saber su punto de vista en defensa de su hermana lo quiso ahorita y que lo hizo muy bien ahora no se le dio la gana pues ya saludos pero ya lo hizo pero ya ya oigan pero miren cuando no quieren hablar vean lo que pasa ni se imaginan este escandalazo zafarrancho como le llaman ahí en el aeropuerto cuando llegó Becky G aquí a la Ciudad de México llegó la cantante sabemos que se va a presentar en este festival de música y bueno ahí están las imágenes vean se cayó una silla o un tripié y Becky es la de lente oscuro de oi a ver au cayó un compañero eso es un buen zapato gracias a nuestro nuestro colega Edén Dorantes muy bien gracias amigo que encanta estas imágenes y bueno en vez de tanta payasada que trae algún chisme Becky G no traía tiempo lo que pasa es que es estrella considerada estrella internacional y también creo que no es a veces es la gente que la trae a veces es la gente que la trae la que hace el relajo es que aparte creo a ver si vemos se ven muchas muchas personas entonces también independiente de los medios eran los fans de repente pueden ocasionar un problema se toma la decisión de que el equipo de seguridad muchas veces tú haz tu chamba y cuídala pero estos de repente no piensan mucho que es arrasar con gente porque golpearon gente un compañero camarógrafo trae temas difíciles entonces yo no sé porque no lo puedo asegurar que estuviera ella pensando o queriendo evitar algo si realmente tenía prisa pero ves que se dijo que entonces terminó la relación con su prometido que se iban a casar porque él le había puesto el cuerno bueno que de hecho él lo aceptó como un error y tal y después de ahí se le fueron encima a Becky los comentarios hoy ya sale el sol parece que terminar fue la nueva sirenita de Disney Halle Belly Halle Belly el nombre Halle Belly y este fotos con todos y demás yo me acerqué me tomé una foto con ella y demás es el canelo el de audio aquí todos los que tomamos una foto con Halle Belly está el canelo atrás es que él es flounders el pescadito chanchito el pescadito por eso hermano o sea nos tomamos fotos con ella y demás lo que es tener una conciencia tranquila ¿no? o no traerte bueno ella viene de promoción Becky también pero no es del lugar ella no sé yo digo que es la gente la que la trae que hace el relajo porque los reporteros no mordemos te trae un desmadre a ti un momentito a ver me voy a parar 15 10 minutos 10 minutos en lo que llega mi Uber mi Lidi para que sea la más vara o un taxi del aeropuerto y platico con ustedes 10 minutos muchachos me voy y se va pero no había sido tan bonito como estas imágenes que vimos donde hubo gente caída tirada es parte de lo bonito es el show es el show pues sí pero cuando regresa uno todo contracturado de una cobertura a ver porque Lalo nunca fue reportero ay que te pasa claro que sí nosotros creemos ser reporteros en activo también yo ay sí Lalo tú eres de la mesa asignación no hermano exclusiva Alejandra Guzmán hasta servir para su demanda en contra de una ex empleada Ricardo Arjona demanda mi persona de novelas o sea es parte de Chirinolero o sea tú fuiste Chirinolero contra Alejandra o a favor de Alejandra no la entrevista que le hizo a Alejandra la usó la contraparte o sea la que demandaba y me mandaron de llamar porque Alex inclusiva que todo el mundo buscaba y yo solamente estuve ahí en el aeropuerto sentadito y la vi y órale igual de válido salir a hacer un reportaje como también el trabajo que has hecho de mesa de asignaciones nadie nos da reconocimiento y ustedes tienen sus notas porque la mesa de asignaciones se pone a chambear a buscar la nota perdón eso anda y el mérito duro ahora no está ni en una ni en otra el güey porque estoy aquí contigo hermano por favor perdón no es YouTube perdón el rey el rey el rey el rey el auditorio nacional con su isla divina tour sin embargo el momento que pues conmovió a todos los presentes fue cuando el intérprete le dedicó unas sentidas palabras a Maribel Guardia y a su familia a poco más de un mes de la muerte de Julián Figueroa Maribel Guardia ha dado muestra de una gran fortaleza además de retomar sus actividades laborales también ha reactivado otras áreas de su vida y anoche acudió como invitada de honor al concierto que Gloria Trevi ofreció en el Coloso de Reforma acompañada de su esposo Marco Chacón y la viuda de Julián Imelda Tuñón la actriz recibió unas emotivas palabras por parte de Trevi quien además pidió un aplauso en memoria de Julián el público no dudó en demostrar su apoyo y ovacionar así a Maribel Guardia todos ustedes son muy especiales aquí pero hay una persona en la que yo le quiero ganar muchísimo su presencia montó mi corazón no uno varios varias personas que pertenecen a una familia y que yo quiero decirles que tuve la oportunidad de compartir con ellos en un momento bien difícil y cuando llegué a su casa y me abrió las puertas de que tuve estar con ellos con ellos plentito hablo de la familia de Maribel Guardia los pocos de su muerte ¡M forgive! ¡Mare! 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 ¡Angel! 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 ¡Un aplauso para el proyecto! ¡Qué buenas palabras! Tipaza la Trevi, la señora Maribel Guardia recibiendo el respeto, el aplauso más importante del público. Y gracias a nuestra compañía Mona Noguera, que ella estaba ahí y ella lo captó. Claro, y también Imelda recibiendo el cariño, porque creo que de repente se nos olvidó mencionarla y también ella creo que requiere de ese cariño, de ese amor, porque al final esa artista también va a salir adelante y sigue muy cercana a Maribel, siguen juntas y veíamos el abrazo en el que se fundían. Porque ella dijo, voy a estar aquí, yo obviamente va a estar ahí, no porque no tenga otro lugar donde ir, sino para que Maribel esté cerca del nene, de José Manuel. Sí, Imelda tiene su casa aquí, su propia casa aquí. Sí, entonces, José Julián. ¿Qué dije yo José Manuel? Y Gloria al final menciona a toda la familia, porque también estaba Marco, entonces Marco que fue como un padre para José Julián. Y aparte un gran apoyo para Maribel, ha sido el respaldo para la señora Maribel Guardia, el señor Chacón. Bueno, además es un gran abogado, es maestro de la Universidad de Anáhuac en Derecho de Autor. Y además un tema que bien conoce Gloria Trejo, la pérdida de un hijo. Por supuesto, o sea, hay una identificación a Nadalay Julián. Julián. Ahora, seguimos con la exclusiva de primera mano de Guadalajara, Jalisco, con la señora Paquita, la del barrio. Ahí le pregunté por su encuentro con... Es otro inútil. ¡Épale! Oye, y hablando del corazón, vamos a hacer un ejercicio de honestidad. Porque tú nos pones unas... ¿Puedes hacer una grosería? ¿Me das permiso? ¿Una qué? ¿Una grosería? Dile las que quieres, mi chavo. ¿Te vale? Me vale. Ok, gracias. Nos pones unas chingas a los hombres de aquellas. ¿Por qué? Bueno, eres un inútil, rata de dos patas, bueno, para nada, taco placero, yo para tan buenos banquetes y... O sea, que es muy divertido el ver tu espectáculo. Eres una mujer show. Sabes divertir, sabes entretener y además sabes cantar. Pero fuera de eso, yo hablo de aquí, de aquí sale todo eso. No porque esté diciendo cosas para los hombres, no lo siento yo. Desde el momento que yo grabé una canción diciendo esas cosas, es por algo, no nada más así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sentías de los hombres? Uno de todos, no de todos, pero yo del mío. ¿De el tuyo? Sí. Claro. ¿Pero lo perdonaste? Sí, Dios perdonó, pues, que yo aquí soy. ¿Te diviertes cuando trabajas? ¿Te entretienes? Sí. Te la pasas padrísimo, ¿no? Sí, mucho. Mucho. Y has tenido grandes compañeros de trabajo también, ¿no? Claro, pues... ¿Vicente? No, mi chulada. ¿Cuántos años trabajaron Vicente y Paquita? Cinco años. Cinco años trabajamos juntos. Qué lástima que se fue. Una belleza el viejo, ¿no? Sí. ¿Platicaban a veces? Muy poco. Muy poco en los camerinos. A veces iba a verme en el camerino. O yo iba a saludarlo al suyo. Pero muy poco. Oye, ¿se tienen amigos en este negocio? ¿Tiene algún amigo o alguna amiga que tú digas, es mi cuata, es mi amiga, le cuento mis cosas? No. No yo, porque yo termino de trabajar en un lugar y me voy. Yo termino no cansada y... No. Yo quiero a todo el mundo, respeto a todo el mundo, pero hasta ahí nada más. Bad Bunny se te acercó porque algo pasó con tu micrófono. Creo que él te ayudó en algo y le dijiste, gracias, es inútil. Sí, cómo no. No sabías ni quién era el Bad Bunny, ¿verdad? Pues es que yo no, yo me da pena decirlo, pero así es. ¿Para qué voy a decir? Mentira, ¿verdad? Ay, sí, que muy famoso el señor y que me gusta mucho. No, es así. Vamos a decir las verdades. Claro. ¿No? Y muy poca gente tiene eso. O sea, como dicen, ni lo topaba. No, ni lo topaba. Un día le pregunté a Paquita, le digo, oye, Paquita, este, ¿quién era? No me acuerdo si Sanz o Arjona. Le digo que algo dijo de ti. ¿Lo conocías? No. Pero, ah, no, y digo, no, de Sanz, que no lo conocía. ¿Y de Ricardo Arjona? Dice, ah, ese sí. Le digo, ay, ¿y qué opinas de él? Un día lo vi siempre en domingo. No tenía ni idea. Bueno, es que es de pocas palabras y muchos éxitos. Así es, Paquita. Igual cuando fue candidata a un puesto político, decía, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el puesto? No estaba clara de eso y no importa. Miren, de verdad, digo, no generó el voto del electorado, pero como público, ay, si no le fallamos a Paquita. Y justamente, también cuando tenía la casa Paquita, que era en su casa precisamente que vendía el pozole. También habla de eso en la entrevista, ¿eh? Ah, ¿sí? Porque ahí también hablaba, yo recuerdo que entre los shows que hacían en los dos pisos, de repente cuando ella cantaba, se ponía bien de charachera con la gente y le gritabas, no, Paquita, y te trataba muy bien. Hace como que 18, 20 años lo cerró. ¿Y te regañó? ¿Y te regañó? Porque a mí todavía me tocó. Por supuesto. Con sole y... Ay, la regacha. ¿De qué? ¿Que me regañó? ¿Por qué? De todo, porque dice ella que yo inventé que se iba a retirar. Sí, ella lo dijo, ¿no? No, dice que yo... Bueno, su representante, Paquito. Bueno, que yo lo dije, que yo lo inventé. No regañó a Paquito. Ya, es para qué lo andas diciendo, pobre Paquita. O sea, dije, démosle paso a la humildad. O sea, si hay un güey, soy yo, Paquita, ya. Llegó la hora cuchicuchi, la hora chinguanchona, como decía Beto el Boticario, pero ese era muy chafa. Y ese es un magazo. Esta semana los temas están invocados. De todos han sido el actor Héctor N., Julio César Chávez Jr. Y de primera mano le damos la máscorda de las bienvenidas a nuestro amigo y numerólogo de confianza y de cabecera, don Alejandro Fernando. ¡Bravo! Muchas gracias, como siempre, por tu presentación, la de todos ustedes. Gracias. Amigo Héctor N., tienes ahí. Bueno, recuerden que habíamos dicho que este es el año de juicio. Y lo repetimos constantemente. Que todo lo que había quedado pendiente de juicios anteriores, este año tenía que salir y se tenía que dictar un veredicto. Entonces vamos a tener más casos que estaban pendientes. Pero hoy nos compete hablar de este. Bueno, Héctor está marcado por el número 5, por el número 8 y por el número 11. Son números fuertes. El 5, el azar, la rueda de la fortuna, lo que todo en cualquier momento puede cambiar. El 8, digamos un poco la carga generacional negativa. Y el 11, la condena. Entonces, son tres números fuertes a los cuales, si le sumamos el 7 a cada uno, tenemos números fuertes, números potencia, 3, 6 y 9. Por eso esto ha sido una explosión y una variante y una constante de estrés, especulación, etc. ¿Qué es lo que vamos a poder tener? Bueno, él está marcado por el número 5 y el 8. El 8 es una condena, digamos que no se libró, se aclararon algunas situaciones y entonces que él tenía que aclarar, digamos acusaciones que se hicieron. Y algunas se aclararon y una, digamos que va a ser la condena. Que aquí dos partes pueden quedar inconformes, tanto él por recibir una condena, como la otra parte porque no sea la condena que espera. Recordemos que tiene números todavía de potencia. Entonces, hay un rayo de esperanza, hay un rayo de luz para él de que sea una sentencia corta, de que se reduzca la condena o de que pueda haber otro proceso para cumplir con esta condena. Entonces, aquí vamos a tener sí una condena, pero dos inconformidades. Por parte de él, por haber recibido dicha condena, aunque sea mínima, y por la otra parte, porque no se tuvo la condena que se espera. Entonces, sí vamos a tener un proceso todavía más largo, un proceso de inconformidad por las dos partes. Pero sí está, como lo habíamos comentado también en tu programa de YouTube, que estaban algunas cosas a favor, lo que vimos, algunas exoneraciones. Si lo digo mal, disculpen. Pero que al final había una sentencia o una condena por ser año siete, de lo que no podemos escapar. Año de juicio. Año de juicio, exactamente. Entonces, esto es lo que vamos a ver en los próximos días. Y sí, puede haber una batalla o un segundo enfrentamiento todavía. Sí. ¿Podría aparecer algún número que indique libertad condicional, pago de fianza, que lleve su proceso en libertad? El seis. Son números potencia. Entonces, por eso hablábamos de una sentencia que va a dejar inconformes a ambas partes. Tal vez no va a llevar el proceso en libertad, pero a lo mejor es una pena mínima. Entonces, ahí es donde viene la inconformínima en el aspecto de que pueda que le reduzcan años, que él apele con otras cosas. Y ahí está la inconformidad de ambos. Tanto de él por haber recibido una condena, como de la otra parte por no tener o porque no haya recibido la condena que esperaba. Con sus números, como de pronto también a veces hablas de estas cuestiones familiares o del pasado, ¿se puede ver como algo que él tenga cargando o tuviera que pagar? Bueno, en este caso, él tiene el ocho, que son las cuestiones generacionales del pasado. Entonces, no es que vengas a pagar, sino que tienes que saber que vienes arrastrando, que te está limitando en esta situación. Entonces, muy probablemente aquí tendríamos que investigar por qué puede haber casos, digamos, en el pasado y suponiendo, hablamos de números, como siempre lo decimos, que puede haber en generaciones pasadas situaciones de pérdida de bienes o situaciones en que fueron víctimas de estafa. Cosas de estas que marcan al lado paterno y que entonces se tienen que resolver, que se tiene que aclarar en algún momento. Él viene a recibir una sentencia que, repito, tal vez no sea la que la otra parte espera, pero con esto viene a depurar el pasado. Este año tiene que acabar, es año 7. Entonces, muy probablemente haya cuestiones esperanzadoras o alentadoras para él, pero sin dejar de escapar de una sentencia, de una condena que, repito, dejará inconformes a las dos partes y que continuará con una lucha de la otra parte, que es este 9, la explosión, la chispa que vuelve a encender todo. Claro, Alejandro. Ahora, dando estos panoramas, hemos visto cómo se encuentra Alexa, hemos visto cómo se expresa Daniela, hemos visto las contrapartes. ¿Cómo está él energéticamente? ¿En qué está vibrando él en estos momentos? ¿Se puede saber? Pues, energéticamente hay mucha seguridad, hay mucho ánimo, hay mucha fuerza, hay mucha esperanza, hay mucha decisión. Aquí tenemos unos números que hablan de una persona que todavía está esperando que el próximo fallo sea una exoneración total y que no haya ninguna sentencia. Aquí estamos fuertes, seguros, estamos con mucha energía, estamos muy confiados, nos sentimos respaldados, nos sentimos, que esas ya son otras cosas, nos sentimos amparados en alguna situación y nos mantenemos firmes y con mucha esperanza de que suceda un milagro porque creemos, hablo de los números, que la verdad está en nuestra parte. Estoy viendo el número 5 y tú nos has comentado que el número 5 es el número de la Rueda de la Fortuna. Héctor N. pues ha tenido su carrera como actor, buscó la fama, no la encontró como él hubiera querido, pero le llegó de la manera que no hubiera querido. Claro, por eso mismo. ¿Por qué es el fama tan espantoso? Aquí teníamos la posibilidad, pero de repente todo viene en su contra. Hay algunas situaciones, pruebas, testimonios que vienen a alterar todo esto y que entonces la última posibilidad que teníamos se ve eclipsada, que es la sentencia que vamos a ver. Aunque, repito, tiene la posibilidad todavía de reducir eso y eso es lo que va a indignar a la otra parte. Amigo, vámonos con Julio César Chávez, hijo, porque se nos va a acabar el tiempo, creo que es un tema interesantísimo. Aquí él es el ejemplo de lo que hemos venido platicando de los jóvenes, los herederos que están en riesgo, que están en decadencia y las cuestiones neurológicas y las cuestiones de vicios o adicciones que se pueden ver manifestadas negativamente después de estos eclipses y todo lo que hemos platicado. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Marcado por el número 6, aquí tenemos a una persona extremadamente sensible. Entonces, extremadamente sensible que se manifiesta a través de la rudeza y de la fuerza. Entonces, tenemos a alguien que siempre ha luchado con estas dos. Nace en febrero. Febrero que es un mes de dualidad, que es un mes de tener la sensibilidad a flor de piel, que es un mes en el que somos demasiado emocionales. Y aquí está la presión de la herencia. Tal vez aquí nos sentimos presionados por un legado tan fuerte. Tenemos una doble C. Entonces, esto es un vacío muy grande que hay que llenar. Y tal vez nunca nos dimos cuenta, tal vez, estoy hablando a lo mejor de padres, generaciones atrás, de que estábamos comprometiendo a alguien y que tiene un vacío muy grande. Y que esta presión lo ha orillado a estas cuestiones. El número 6, que son excesos, tendencia, adicciones o a otras situaciones negativas. Perdón, trae el 15. Este es un año 4. Es un momento de estar al límite. Hay riesgo. Y tal vez sí estuvo en riesgo en cuestión de vida. Hay que cuidar las cuestiones neurológicas. Acuérdense que es la temporada de herederos en riesgo. Y todo lo que tiene que ver con adicciones y cuestiones neurológicas está marcado para lo que resta de este año. Entonces, sí, estamos en riesgo. Y habría que ver qué es ese vacío que nunca ha podido llenar. Y estas emociones, estas depresiones y estas ansiedades tan fuertes. Son unos números tremendos en ese aspecto. Y fíjate que salió después de un año de estar internado y salió con mucha depresión, con mucha ansiedad, con mucha tristeza. Tiene que llenar esos vacíos y ahí está su curación. Y cuando las generaciones pasadas, en este caso el papá y él, lleguen a ese punto, se libera por completo. Numerólogo, gracias. Gracias a ustedes. Y ahí están tus redes. Las redes sociales. Alejandro Fernando, guión bajo, numerólogo. Gracias. Señoras y señores, mañana 9.30, 9.30 de la noche, el minuto que cambió mi destino. José Cuen. ¿Y aquí, man? Había un cártel en Sinaloa, que era el de los Beltrán, Leiva. Leiva, claro. Exactamente. Muy fuerte en todo el país. Y hay cuenta que yo estaba con don Germán Lizárraga en ese entonces. En Estrellas de Sinaloa. En Estrellas de Sinaloa, sí. Y le dije, pues, ¿cómo te llamas? José Isidro Beltrán. No, 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 Beltrán, dijo. Ese apellido ni lo mencione, me dijo. Y las enfermedades de este lado, del éxito, fueron deteriorando la agrupación. ¿Las de Jorge Medina? Pues, de todos. ¿Y tú también tuviste enfermedades? Claro, Clavier. También tuve mis enfermedades. Perdí a mi familia. Y el día que fui infiel, que estaba así, en ese choque emocional, de que no sabía si estaba disfrutando el momento o estaba sufriendo, o que más bien eran las dos cosas, pasó al día siguiente y ella ni cuenta se dio. José Isidro Beltrán. O sea, yo sabes que no soy muy de gruperos, pero ya nada más por esta onda del apellido, como que sí llama la atención la relación que pueda tener. No, pero espérame, me cuenta quién les ha cantado. ¿A quiénes les ha cantado? ¿A qué hombres les tenía miedo? ¿Quiénes lo llamaban? ¿Cuáles eran los anillos de seguridad que había para que estuvieran... No, no, no. Y por ejemplo... Muy talentoso. La verdad, el mérito de su talento es lo que lo tiene entretenido, al fin de cuentas. Ay, pero dinos una pista, una de las... Pero sí, ahí te va, anota, 9.30 de la noche, en imagen, televisión, el minuto que cambió mi destino. Ok. Tenemos también al fin de primera mano, tenemos memorias del minuto a las 7 y media de la mañana, mañana, y el domingo a las 8 de la mañana también. O sea que, si nos quieren acompañar, vamos a tener un fin de semana completísimo. Me encanta. Y además de muchas actividades que pasen un fin de semana. Y mira, Gus, este lunes no se pueden perder que vamos a tener espacio en el espacio de las 2 de la tarde. Imagen Noticias con Cristal, con Cristal Mendivil, el más grande de los éxitos. ¡Bravo! Una periodista sonorenza y buena compañera, guapísima además, de 2 a 3 de la tarde, estrenando. Ella está con Paco Sea y a partir de lunes Mónica Noguera con Paco Sea en las mañanas. Así es, suerte, hermana. ¡Buenas pasiones, Lau, Flores! ¡Buenas pasiones, Lau, Flores!